hola buenos días este es un pequeño y cortito radio blog que probablemente no tenga nada que ver con este canal y no tiene mucha importancia pero llevo unos días un poco mosqueada incluso le comenté a un compañero pero bueno al no recibir noticias pues al final me puse a investigar porque a blog como se suele decir se instala solo en el chrome de repente yo llego a casa enciendo mi ordenador y me aparece una página que no sé lo que es la cierro y automáticamente se produce que en ningún vídeo de youtube aparece publicidad en ninguno a todos aquellos vídeos que yo he estado viendo desde mi casa no no salía publicidad pero eso sí no significa que no se me abran páginas de publicidad en google es decir páginas se abren por todas partes pero yo no instale el adblock o como se llame recurrir a mirar la página completa de el chrome y al final un botoncito rojo a la derecha que pone las iniciales le di y la desinstalé porque la verdad yo no lo había instalado se instala solo más que nada porque muchas veces pensamos que hay gente que lo instala para eliminar la publicidad en los vídeos pues a mí os puedo garantizar que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto ni me había bajado ningún programa ni nada por el estilo literalmente se colocó solo en la barra al lado de la barra de direcciones en el buscador arriba al lado en el chrome se me instaló solo hasta conseguir saber de dos por qué era esto porque claro yo pensaba que estaban mis programas de del ordenador yo no sabía cómo funcionaba solamente es un circulito que os dejaré aquí por para el que no quiera para el que quiera desinstalarlo es muy fácil es eliminar a bloc de del chrome y ya está porque lo digo pues porque sencillamente para todos los que queráis tener publicidad en los vídeos de vuestros compañeros pues es una forma de bueno de echar una mano ayudar y de alguna forma pues para mantener esto un poco vivo y que la gente se anime a ver vídeos porque aquí realmente creo que es un timo es un timo a las toda la gente que hace publicidad y para esa publicidad chicos chicas hasta aquí porque se instaló a bloc sólo en mi ordenador o en mi google chrome no tengo ninguna más remota idea buenos días chicos chicas